¿Qué está pasando entre Bianca Fariña y el futbolista, Piero Incapié? Y es que el fin de semana estuvieron juntos y algunos venenitos aseguran que entre ellos hay algo más que una amistad. ¿Tú sigues o no sigues con Steve? ¿Con tu bailarín? Tú sabes que yo nunca hablo de vida privada. ¿Pero se siguen conociendo o...? Por supuesto, por supuesto que sí. Todo va excelente con Steve. Oye, es que me sorprende muchísimo, te tengo que preguntar, mi querida Bianca, porque por ahí mis venenitos informantes me contaron que el fin de semana te vieron con Piero. Piero Incapié. ¿Quién te dijo eso? Está saliendo con el futbolista Piero Incapié. Piero es muy amigo mío, lo conozco hace un tiempo. Y nada, está aquí por un tiempo, creo que se va estos días. ¿Y ella? Pero salieron el fin de semana, se fueron... No, 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 salimos los dos. Él estaba en el lugar donde yo también estaba, que es diferente. ¿Ya? ¿Y ella? O sea, pero que fueron a comer, porque ese restaurante es muy exclusivo y todo, este bar es muy exclusivo. A ver, ya, ya sé de qué lugar. No, pero yo estaba con mis amigas, él estaba ahí también con sus amigos. De hecho, yo soy también amiga de Leo Campana, de Joao, de algunos futbolistas que están en la DMC. Ah, o sea, tú eres futbolera. No futbolera, pero soy amiga de algunos futbolistas, incluyendo Piero. Pero bueno, mis venenitos informantes que estaban justamente en este lugar me contaron que tú estabas con él. No. O sea, que tú estabas con él, poco y más hasta abrazados, que por ahí aparecieron unos tiktokers y grabaron videos. Como amigos, pero nada más. Pero es una persona increíble y... Y nada, sé que le está yendo súper, súper, súper bien aquí con el fútbol ecuatoriano y con Alemania también. ¿Y qué te dijo Piero ese día, esa noche? Esa noche loca. No, no fue ninguna noche loca, para nada. ¿Pero a ti te gustan los futbolistas o no? No, yo no tengo una preferencia. No tengo ninguna preferencia. ¿O te gustan los bailarines? Los bailarines también me gustan, sí. Bueno, pero en todo caso, tú desmintiendo hoy que tienes algo con Piero Incapié. No, no tengo nada con Piero Incapié, por si acaso, antes de que digan cosas, solo somos amigos. Y nada, eso. ¿Pero te gusta el muchacho? Porque es guapo nuestro ecuatoriano. O sea... No, pero es lindo, es muy lindo. Es un bebé también. Por ahí no te estaba echando los perros. No, no, no. Contigo somos amigos hace un tiempo y... ¿Cuánto te conoces con Piero Incapié? Desde que vive en Argentina. Bueno, cuando él vivió en Argentina, estaba en Córdoba, en un equipo de allá. Ahí lo conocí. Yo también vivía en Argentina muchos años, entonces, por eso te digo, lo conozco hace mucho tiempo. ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Hace mucho tiempo? No, él está súper bien, está muy bien, está muy bien. De boca en boca, Silvana Torres.